Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a estar estudiando a la escritora Emilia Pardo Bazán. Ella nació en el año 1851 y falleció en 1921. El título es Las Medias Rojas. Pardo Bazán nació en España, específicamente en la región de Galicia, en España. Vamos a ver un poco acerca del contexto histórico. Aquí es España del siglo XIX. Hay mucha emigración de España a América y mucha gente va en busca de una mejor vida y de riquezas. El cuento pertenece al movimiento literario conocido como el naturalismo, en el que se reproduce la realidad de la vida, enfocándose en aspectos desagradables y feos. Hay descripciones detalladas. Las acciones de los personajes están determinadas por su contexto social y sus características físicas. En otras palabras, vamos a ver cierto determinismo. Por ejemplo, el determinismo ambiental, que el ambiente determina tu vida. Y por otro lado, tenemos al determinismo genético, o sea que es algo hereditario. Uno de los temas que vamos a ver son la construcción del género, las divisiones socioeconómicas, la construcción de la realidad, el machismo, la falta de libertad, la violencia, los sueños no realizados y la pobreza. Entre los términos literarios que vamos a ver es la descripción detallada, el ambiente, la atmósfera, el diálogo, el narrador omnisciente, la personificación, regionalismos, sinestesia, el uso de cromatismo, enumeración y la elipsis. Entonces, vamos a empezar con el cuento. Cuando la rapaza entró, cargada con el haz de leña que acababa de merudear en el monte del señor amo, el tío Claudio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose, en vez de navaja, de una uña córnea, color de ámbar oscuro, porque le había tostado el fuego de las apuradas culillas. Entonces, un poco de vocabulario que a lo mejor no entendemos aquí. La rapaza es cuando la muchacha, es un regionalismo, y ella está cargando leña. Entonces, cuando dice con el haz de leña, a bundle of wood. Entonces, está cargando la leña que acababa de merudar, que acaba de recoger, probablemente sin permiso, o se lo ha robado, del monte del señor amo, o sea, es del dueño del terreno. Y ahora vamos a ver, el tío Claudio va a ser el papá. Él no levantó la cabeza, entonces él está muy ocupado preparando su cigarro. Y acá está la descripción detallada. Aquí está un poco exagerado, el dibujo, pero la uña córnea que la está usando como una navaja. Al cabo de estas operaciones, tenía el tío Claudio liado su cigarrillo y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos dos hoyos como sumideros grises entre el azuloso de la descuidada barba. Entonces, aquí nos está dando una descripción física acerca del papá y cómo es un hombre descuidado, ¿verdad? Y nos podemos imaginar a este hombre ahí fumando. También vemos un poco de cromatismo cuando habla de los colores, habla acerca del gris y el azul. Hildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, peinado a la moda de las señoritas y revuelto por los enganchones de las ramillas que se agarraban a él. Después, con la lentitud de las faenas aldeanas, preparó el fuego, lo prendió, desgarró las versas, las echó en el pote negro en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías asás secas de la cosecha anterior sin remojar. Aquí cuando nos dice que se asustó, atusó el pelo, se arregló el pelo, pasó por su mano sobre su cabello, she's straight in her hair. Entonces, ella se preocupa mucho por su apariencia física. Las faenas aldeanas son los trabajos del pueblo y acá podemos ver el pote negro. También desgarró las versas, o sea, las despedazó, ya sea el repollo o la lechuga, no estoy seguro. También las papas mal troceadas, entonces están mal cortadas también. Acá vamos a ver las judías asás que están muy secas. de la cosecha from the harvest, ¿verdad? Recoger los frutos y sin remojar. Sabemos que se tienen que remojar los frijoles la noche anterior. Entonces podemos ver una enumeración de los trabajos que tiene que hacer la comida como la está preparando también. Sin duda la leña estaba húmeda de tanto llover la semana entera y ardía mal. Soltando una humareda acre, pero el abriego no reparaba. Al humo va. Estaba él bien hecho desde niño. Como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo cosa más insólita, algo de color vivo que emergía de las remendadas y encharcadas hallas de la moza, una pierna robusta apresionada en una media roja de algodón. Entonces, cuando la leña está mojada o húmeda hace mucho humo negro, el campesino ni se da cuenta porque ya está acostumbrado a todo eso, ¿verdad? Aquí cuando dice que es algo fuera de común es lo que observó, entonces está observando las medias rojas que está usando su hija Hildara. Acá cuando dice encharcadas hallas que tienen parches, entonces sabemos que es una chica con un vestido roto, está parchado y también tenemos la elipsis al final. Las medias rojas pueden representar la sexualidad o la pasión también. Ey, Hildara, señor padre, ¿qué novedad es esa? ¿Cuál novedad? ¿Ahora me gastas medias como la irmán del albade? Incorporóse la muchacha y la llama que empezaba a alzarse dorada, la medora de la negra panza del pote, alumbró su cara redonda, bonita de facciones pequeñas, de boca peticible, de pupilas claras, colosas de vivir. Entonces, aquí estamos viendo que el papá la va a empezar a regañar y ella se levanta, ¿verdad? Vamos a ver, cuando dice la irmán del albade, es la hermana del cura, del sacerdote, incorporóse, se levantó de facciones bonitas y aquí nos está presentando a Hildara con una cara redonda, bonita y claro, los regionalismos, la irmán del albade, la personificación que vemos acá es la negra panza del pote y también la personificación de pupilas claras golosas de vivir. Gasto medias, gasto medias, repitió sin amilanarse, y si las gasto, no se las debo a ninguén. Luego nacen los cuartos en el monte, insistió el tío Clodio con amenazador arsorna, no nacen, vendía la va de unos huevos que no dirá menos él y con eso merqué las medias, entonces sin amilanarse, sin miedo, entonces ella se para y se le dice, se está defendiendo ante su papá, ¿verdad? La palabra ninguén es un regionalismo, nadie. Luego nacen los cuartos en el monte, el dinero, entonces, ¿de dónde sale el dinero, verdad? Ella dice que lo compró las medias vendiéndole unos huevos al albade, o sea, al cura, al sacerdote y con eso merqué, con eso compré las medias. Con amenazadora sorna es con un tono muy burlón y Dara está tratando de justificar y convencer a su padre de que ella vendió huevos para comprarse las medias. Ahora vamos a ver la manera violenta como reacciona el padre. Una luz de ira cruzó por los ojos pequeños engarzados en duros párpados bajo cejas hirsutas del labrador. Saltó del banco donde estaba escarranchado y agarrando a su hija por los hombros la zarandeó brutalmente arrojándola contra la pared mientras barboteaba. Entonces ese momento de cólera, de enojo, de furor y empieza a golpear a su hija a las cejas hirsutas podemos verlas con este muy velludas mucho pelo estaba sentado de una manera con las piernas abiertas o sea escarranchado y aquí vamos a ver cuando la empieza a golpear sacudiéndola violentamente el papá la arroja contra la pared y está bien enfurecido gritándole a Hildara. Engañosa engañosa cluecas andan las gallinas que no ponen Hildara apretando los dientes por no gritar dolor se defendía la cara con las manos era siempre su temor de mociña guapa y requebrada que el padre la mancase como le había sucedido a la mariola su prima señalada por su propia madre en la frente con el aro de criba que le desgarró los tejidos y tanto más se defendía su belleza hoy que se acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir entonces entonces aquí cuando le dice engañosa le está diciendo mentirosa a jovencita la muchacha cuando decimos la palabra mociña y el aro de criba que se usa para quitar como el polvo del grano cicatrizada o que el padre la cicatrizara golpeándola entonces como le pasó a su prima la violencia doméstica es clara aquí evidente no solamente en Hildara pero también en su prima su prima fue golpeada con el aro de la criba y quedó cicatrizada ahora Hildara también es golpeada brutalmente y también posiblemente queda marcada cicatrizada cumplida la mayor edad libre de la autoridad paterna la esperaba el barco en cuyas entrañas tantos de su parroquia y de las parroquias circunvencinas se habían ido hacia la suerte hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para acogerlo el padre no quería emigrar cansado de una vida de labor indiferente de la esperanza tardía pues que se quedase él Hildara tiene sueños de mejorar su vida ella piensa dejar a su padre posiblemente se va a ir a América vemos que hay una personificación en cuyas entrañas acerca del barco vemos el determinismo ambiental que el padre ya está aceptando la vida que él ha vivido y nunca ha podido hacer ningún cambio vemos también la inocencia de Hildara que cuando dice que va a ir a un país desconocido donde el oro rueda por las calles esta imagen de que el oro rueda por la calle este posiblemente es lo que el gancho le prometió el dinero la riqueza que va a conseguir si viaja hacia América ella iría sin falta ya estaba de acuerdo con el gancho que le adelantaba los pesos para el viaje y hasta le había dado cinco de señal de los cuales había salido las famosas medias y el tío Claudio ladino sagaz adivinador o sabedor sin dejar de tener acorralada y acosada la moza repetía ok este el gancho es el intermediario que este de una manera u otra le está ofreciendo dinero a Idara para que vaya a América posiblemente a lo mejor será engañada como es que le están dando dinero verdad para que vaya hacia América de aquí obtuvo el dinero para comprarse las medias rojas entonces sabemos que si le mintió a su papá y este el papá es muy astuto very clever como dice aquí sagaz adivinador o sabedor ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna como las mujeres de bien he condenada llevó medias alguna vez tu madre peinose como tú que siempre estás dale que tienes con el cacho de espejo toma para que te acuerdes entonces aquí el padre está comparando a Idara con su propia madre y la empieza a golpear de una manera muy violenta y con el cerrado puño hirió primero la cabeza luego el rostro apartando las medrosas manecitas de forma no alterada aún por el trabajo con que se escudaba a Idara trémula el cachete más violento cayó sobre un ojo y la rapaza vio como un cielo estrellado miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso luego el labrador aperró la nariz los carrillos el padre está golpeando a su propia hija con el puño cerrado vemos la personificación de las medrosas manecitas también ella se protegía se escudaba lo más que podía y estaba temblando entonces imagínense un padre golpeando a la hija la hija temblando de miedo la hija tratando de protegerse lo más que puede la golpea en la nariz la golpea en las mejillas y ella muy asustada temblando como de y luego queda ciega de un ojo va a quedar tuerta vemos una enumeración cuando le pega en la cabeza en la cara en el ojo la nariz y también en las mejillas fue un instante de furor en que sin escrúpulo la hubiese matado antes de verla marchar dejándole a él solo viudo casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo que fecundó con sudores tantos años a la cual profesaba un cariño maquinal absurdo cesó al fin de pegar y Dara aturdida de espanto ya no chillaba siquiera aquí podemos ver que el padre prefiere verla muerta antes de dejarla ir y ella queda desorientada al final este ya ni sabe qué hacer ya ni está llorando qué tristeza como la golpea al padre salió fuera silenciosa y en el regato próximo se lavó la sangre un diente bonito juvenil le quedó en la mano del ojo lastimado no veía como que el médico consultado tarde y de mala gana según es uso de labriegos habló de un desprendimiento de la retina cosa que no entendió la muchacha pero que consistía en quedarse tuerta entonces Hildara queda chimuela está perdiendo la belleza con esa ese golpiza que le puso el padre queda ciega de un ojo ya nunca más va a poder ver de ese ojo y el médico también lo llamaron muy tarde demasiado tarde para que pudiera hacer algo para ayudarla y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holgazana y lujo los que allá vayan han de ir sanos válidos y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa entonces aquí vemos los sueños no realizados el determinismo ambiental a lo mejor la iban a prostituir en América nos da a entender aquí porque es que ahora no la pueden llevar a América si antes estaban pagando el viaje por ella y ahora que está toda golpeada no la van a querer llevar y ahora no la van a querer 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 Gracias.